¿Qué? ¿De cuál? ¿No? ¿En serio? No me dejan grabar. Es que me están diciendo que mi bici tiene una llanta ponchada. Esto solo demuestra que no me sé depilar con cera. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Jimena y bienvenidos a mi canal. Antes que nada, o antes que todo, ¿cómo se dice? Bueno, antes que todo, o antes que nada, o antes que lo que fuera, les quiero pedir un favor. Pinche cara. Tengo un primito que está apenas empezando en YouTube y que la verdad es que le está echando muchísimas ganas. Entonces me gustaría que se pasaran por su canal y que vieran sus videos. Se me llenó la tarjeta. No saben cómo de Ferus trae eso. Como que ya estás agarrando aquí la onda, platicando, y en eso... ¡Te interrumpen! ¿De qué se trata? Ok, como les iba diciendo, creo que tengo un pelo. Ok, como les iba diciendo, tengo un primito que acaba de comenzar en YouTube y que la verdad es que le está echando muchas ganas y está creciendo mucho con su canal y de su primer video a su más reciente video, la verdad es que hay bastante cambio, le ha mejorado en la edición y le está metiendo muchas ganas. Les pido de favor que vayan a su canal, que le den like, que si les gusta se suscriban y que le comenten algo constructivo. ¿Cómo deberías de mejorar en esto? Constructivo, ¿eh? No me lo estén bulleando. Pásense su canal, les dejo por aquí o por aquí, no sé por dónde va a salir como una pestañita. Le pican y van directo a su canal o en la parte de abajo en la cajita de información les dejo el link. Su canal se llama Albert Play y ya dije mucho su canal, pero se los recomiendo. Ok, y después de la publicidad... Ay, perdón, es que me saqué un pelo. Ok, después de la publicidad... Como ya leyeron en el título, el día de hoy les traigo un DIY que a mí me encantó, muy fascinó, pero no vayan a pensar como que está súper difícil. Cuando solo le den el título y le digan, no, o sea, lo descarto porque esto está hiper complicado. Está súper fácil, solo me están en la mano el brazo fuerte de un hombre o de una mujer, aquí no hay machismo. Yo quisiera hacer este DIY porque la verdad, literal, o sea, no lo estoy mintiendo, literal, mis perras dormían en una caja. Antes mi perrita, cuando tenía la Winnie nada más, tenía una camita chiquita. Comenzó a crecer y vino la coca y pues ya no cabían en esa camita. Entonces, ¿dónde consigues una camota? Normalmente las perras son carisisísimas. Entonces yo no tenía ni el dinero para ir a comprar, entonces cortamos una caja de cartón y le pusimos unas almohadas y esa era su cama. O sea, neta, no le estoy mintiendo, pero yo cada que la veía decía, o sea, está tan bien fea, o sea, no me gusta. Cada que la pasaba, decía, ¿por qué? ¿Por qué tienen que dormir en una caja? Entonces busqué en Pinterest y vi este DIY y dije, wow, lo voy a hacer. Entonces, si quieres aprender a hacer esta cama, que lo juro, está sencilla y te va a costar muchísimo menos que una cama comprada, sigue viendo el video. Para este DIY necesitamos un pallet, es lo básico. Y me van a preguntar, ¿dónde consigo un pallet? Pues lo pueden conseguir en los supermercados o en los mercados o en lugares donde cargan cosas, como en empresas de paquetería y ese tipo de cosas. Te los venden súper, súper baratos, no se angustien, sí son fáciles de conseguir. Nada más te acercas a esos lugares y preguntas si no tienen algún pallet que le sobren o que le puedan vender y te van a decir que sí, te lo van a vender súper barato, la verdad. Una vez que lo consigas, lo que tenemos que hacer es cortarlo porque los pallets son muy, muy grandes. A menos que tú tengas un gran danés, entonces déjalo completo. Pero como en mi caso son dos perras talla mediana, bueno, una chica y una mediana, lo corté a cinco tiras. Si no tienes una máquina como la que aparece en el video, puedes hacerlo a mano con un serrucho. Solo te tardas más, pero de que se puede, se puede. Y una vez que ya tengamos separadas las piezas, yo el otro pedacito lo comencé a desarmar porque iba a reutilizar esa madera. Tú puedes comprar madera extra, pero yo preferí reutilizarla para que me saliera más barato. Lijé todos los bordes para que no se me astillaran mis perritas. Yo a esta cama le quise poner una cabecera como si fuera realmente una camita. Así es que lo que hice fue agarrar un trozo de madera y dibujarle alguna forma que a mí me gustaría que quedara de cabecera, pero tú puedes dejarla así cuadrada o como tú quieras. Usa tu imaginación. Pues lo marqué con un lápiz que al final de cuentas me arrepentí de esa forma y la cambié, pero bueno. Y mi novio me ayudó a cortarla. Esto en una maderería, si tú no tienes esa máquina, puedes hacerlo y te cobran unos cuantos pesitos. No es muy caro. Y yo como quería que mi cabecera quedara un poco más alta, junté dos tablas. La que le había hecho la forma y otra tabla simple que recorté del excedente del palet. Todo es reutilizado, no crean que fui a comprar madera. Le puse resistol, un resistol potente para que fijara bien, pero al final de cuentas le coloqué unas tablitas y las clavé para que no se movieran para nada. Aquí mi novio intentó con unos clavos gigantes, pero pues no se los recomiendo. Esos clavos son de concreto. Utilicen unos clavos más delgaditos, no exageren. Aquí mi mamá vino a ayudarnos porque vio que estamos muy negados para este tipo de cosas. Y mi mamá es una chicha cuerera con todo esto. Entonces primero utilizamos el taladro y después pusimos unos clavitos y ya quedó. Y entonces la cabecera la clavas a la misma cama, a la altura que tú quieras. Y después a los lados también le pusimos un bordecito porque yo les voy a poner un cojín a mi cama y no quería que mis perras estuvieran tirando ese cojín a cada rato. Y en la parte de enfrente puse lo mismo como una barrera pero no completa para que mis perras pudieran entrar por en medio. Entonces lo que hice fue cortar una madera sesgada de una esquina y clavarla a la orillita. Si a ti se te complica mucho esto enseñale el video a tu papá o a tu mamá y vas a ver que ellos te pueden ayudar. Y así quedó. Ahora solo falta pintarla. La puedes pintar del color que tú quieras. El DIY que yo había visto en Pinterest tenía la cama azul turquese y se veía precioso. Pero yo no decidí pintarlo en ese color porque como esa cama iba a estar en la sala yo quería que combinarla con nuestra sala. Entonces la pinté con una tinta color chocolate. Esta es una tinta al alcohol y se absorbe muy rápido pero tú puedes elegir una pintura normal y me puse a pintarlo. Disculpen si me veo súper desarreglada pero pues fue otro día en la mañana y me puse a pintarlo y no me veía muy nice. Y una vez que ya está totalmente pintada la dejamos secar. Esta tinta al alcohol seca rapidísimo así es que no tenía que dejarla secar tanto tiempo pero si tú la pintaste con otra pintura pues déjala secar toda la noche o el tiempo que sea necesario y le puse un colchón. Este hula espuma que están viendo lo compré me costó como 100 pesos y lo forré con una tela. Yo quise hacerle un cojín exactamente así es que no quedó totalmente como forradito como tendida. Usé la máquina de coser y lo forré con una tela. También una de las almohadas que ellas tenían las forré con la misma tela para que combinara y este fue el resultado final. A mis perros les encantó y a mí me parece que se ve increíble. ¿Se dieron cuenta? Está súper padre a mí me encantó aparte le puedes cambiar las fundas yo le hice esa funda y le hice otra. Esas fundas las elegí yo sé que no están muy de perros pero las elegí porque combinan con la sala de mamá y la camita de mis perros está en la sala de mi mamá. Pero la verdad es que que cambió eso de su caja de cartón esta está increíble además también lo que me pasa es que las perras corrían y se aventaban en la cama así y como era una caja de cartón iban a derrapar hasta el otro extremo ¿no? de la sala. O sea, era como ya me están desacomodando la casa. Pero ya con esta o sea, por más que brinque no la pueden mover porque el pallet pesa muchísimo. No muchísimo si lo puedes cargar tú pero un perro de este tamaño no lo puede mover. Entonces espero que les haya gustado y si fue así saben que me dan mucho con la manita arriba y suscribiéndose en el botoncito rojo que está por aquí abajo en la parte de aquí abajo. Ya saben que tengo redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat. Vayan y síganme en Facebook porque publico muchas cosas muchos memes muchas tonterías y en Twitter diario estoy publicando al menos un tweet siempre les estoy diciendo o sea, cuando no subo video ahí les aviso por qué no estoy subiendo un video entonces les recomiendo que me sigan en Twitter por eso. Y pues ya creo que eso es todo hasta la próxima semana. Chau